Es un hecho inédito, histórico. Tenemos aquí a uno de los grandes representantes, don Antony Goy, de la OCDE. Esto no es una relación con gobiernos, como corresponde. Hace 7 años creamos, y Chile fue uno de los actores, tuvimos allí este trabajo OCDE con los parlamentarios de los países miembros de la OCDE, la red, la antena parlamentaria. Incluso, de hecho, yo propuse, y así fue, el primer país que esta nueva institucionalidad dentro de la OCDE visitó fue Chile. Tuvieron los parlamentarios de 10, 12 países en nuestro país. Y hoy día estamos creando algo nuevo, que es tener, con esta oficina que vamos a inaugurar hoy día, un punto de lanzamiento para todos los parlamentos de Latinoamérica. Solo Chile y México, para los que no conocen, son parte de la OCDE. Pero Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, todos quieren postular a ser miembro de la OCDE. Y son temas que pasan por los parlamentos. Los tratados se aprueban. Entonces, desde aquí, a través de nuestra organización, que creamos también hace algunos años, seis años de evaluación de la ley, que evaluamos las leyes después, un par de años que están en práctica. Entonces, en este trabajo conjunto, vamos a liderar, ¿no es cierto?, desde Chile, desde la Cámara de Diputados de Chile, todo este trabajo, ¿no es cierto?, OCDE expandiéndose por Latinoamérica a través de sus parlamentos. Incluso ya estamos planificando con Antonio Gosia y hacer una reunión de aquí a unos seis meses, esperando que cambie el gobierno, ¿no es cierto?, lo queríamos hacer ahora, pero no son las circunstancias, hacer una reunión con parlamentarios de siete, ocho países y ver temas como evaluación de las leyes, el tema presupuestario, que es un tema que preocupa a todos los gobiernos y parlamentos de Sudamérica. Y también, algo que lo hemos visto en nuestros debates presidenciales ahora, en lenguaje, cómo traducir las leyes, las legislaciones, en lenguaje que la gente lo entienda. Traducir todas las políticas públicas en lenguaje entendido. O sea, hay trabajo por hacer, esto es una cosa muy potente, nos sentimos muy orgullosos de ser el primer país de la OCDE, de los 32 países de la OCDE, que tiene una red parlamentaria, ¿no es cierto?, para desde ahí, con oficinas, no en París, donde están, desde aquí poder atender, hacernos ciertos encuentros, con expertos, talleres, con las universidades, con todo. Así que muy contentos de esta inauguración histórica que hoy día hacemos en la Cámara de Diputados.